Hola que tal amigos Bueno pues estamos aquí en la ciudad de Durango Calle Victoria Es el centro de la ciudad Y bueno ahora tocó venir para acá con la guitarra viajera Estas son las calles de Durango Vamos a conocer un poco esta ciudad Ahí está una placita, parquecita Calle Juárez, donde quiera me encuentro una calle Juárez Aquí seguimos amigos, en la ciudad de Durango Estamos en la zona centro Una tarde aquí en Durango En parte del centro Ahorita voy al cuarto que renté A descansar porque Me siento algo cansado Saludos amigos